Y bueno, pues no es el tipo de noticia con el que nos gusta abrir una sección o un programa, pero pues así pasa. Además, es una situación que se venía dando desde hace muchos, muchos años. Hoy falleció Larry Luquino, este personaje tan importante en la historia contemporánea de nuestro béisbol de las grandes ligas. Larry, parte fundamental, importantísima de los Orioles de Baltimore para la consecución de ese parque que en su tiempo llegó a ser el mejor de grandes ligas como es Candem Yards. Después vino a San Diego, en donde estableció una relación con la comunidad de la región Tijuana-San Diego, como creo ningún equipo de ninguna liga había logrado establecer a nivel binacional. Luquino es parte importante de conseguir la construcción de Petco Park. No solamente construyó Candem Yards en Baltimore, Maryland, sino también lo hizo en San Diego, California, en una zona que era de total y absoluto desperdicio, en una zona que estaba desahuciada económicamente y en donde enclavó un estadio que es hoy por hoy probablemente el mejor de las grandes ligas. Además, aparte de eso, añádale que con su envión, con su empuje, el equipo fue verdaderamente competitivo, ahora sí que altamente competitivo, llegando a meter al equipo sandiguino a su segunda serie mundial en la historia, siendo campeones de la Liga Nacional. Después partió hacia el equipo de sus amores, al equipo al que siempre le fue, los Medias Rojas de Boston, que cargaban con 87 años sin haber ganado un título de serie mundial y no ganó uno, ganó tres como presidente y CEO de este organismo, siendo miembro del Salón de la Fama, miembro del Salón de la Fama de los Padres. En el trato personal a mí me tocó muchas veces platicar con él, atenderlo cuando vino a Tijuana, cuando recién establecimos nexos en el aspecto comercial para la marca de los padres con el Canal 12 de Televisa en Tijuana. La primera vez que cruzaron y llegaron al Canal 12 se quedaron impresionados por las instalaciones. Yo creo que no esperaban encontrarse lo que los recibió y así empezamos a trabajar con ellos. Durante un largo tiempo nos cedieron los derechos de transmisión de los Juegos de los Padres en español para televisión. Vieron el sábado y domingo en algo inocitado, algo que no había pasado. Todavía no existía la televisión por cable con el Canal 4 o el Canal de los Padres en donde veías todos los juegos. Veías juegos viernes, sábado y domingo y finales de los noventas, principios de los dos miles. Me tocó en esa época trabajar con Víctor Duarte, con Juan Ángel Ávila y fue algo genial y mucho impulsado por él. Él abrió la tienda de los padres en Plaza Río que por desgracia ya no está. Él estableció los transportes desde Plaza Río hasta el estadio y del estadio Plaza Río. Un montón de cosas que hizo para acercar a la comunidad de Tijuana con los padres, que ya no eran los padres de San Diego, eran los padres verdaderamente de San Diego y Tijuana. Inclusive cuando fueron campeones de la Liga Nacional, en su discurso de agradecimiento mencionó a Tijuana. O sea, un tipo muy muy especial que se le va a extrañar, se le va a extrañar muchísimo, vital en muchas cosas para no nomás Boston, sino reitero San Diego y Baltimore, y muy muy especialmente para la comunidad mexicana, que cuando se fue Larry empezó a perder tracción. Mucho de la gran relación de Tijuana con los padres, la mejor relación de Tijuana con los padres de toda la historia, se debió a Larry Luquino, que falleció el día de hoy. Ahí, Carlos, observamos, del lado izquierdo está un poquito el mensaje de los Orioles y del lado derecho de los Red Sox y al centro de los padres. Prácticamente las palabras en redes de los padres era de mostrarse evidentemente sacudidos, destacaron su pasión y liderazgo, que fue instrumental para el diseño de los padres de los padres de los padres, y creo que tiene el punto toral, porque una carrera como esta, como directivo, con el impacto que tuvo el tema de Camden Yards para grandes ligas, para la propia franquicia de los Orioles, después el trabajo que hizo con los padres, que bien lo dices tú. Este es solo un aspecto, Carlos, el del tema de la comunidad latina. Obviamente también al mismo tiempo tenía que trabajar para su propia comunidad directa de San Diego, y lo que resultó en ese gran éxito del 98. Y luego la tarea titánica de ir a Boston, el hecho de confiar en Epstein, promoverlo, ese rol de GM, pero no nada más fue el tema deportivo con los Red Sox, sino que también fue fundamental en muchas de las innovaciones en Fenway, que todavía ahorita evidentemente están en su sitio, respetando la historia de ese sagrado parque, pero al mismo tiempo abierto a modernizar áreas donde se podía tener cosas distintas o cosas nuevas. Y creo que lo que dice el narrador Don Orcilo, Carlos, es correcto. Un directivo con semejante perfil evidentemente tiene que estar en el salón de la fama del béisbol de grandes ligas. Ojalá y se dé esta situación, porque este currículum de logros, Carlos, es muy difícil. O sea, el gran éxito en lo de Baltimore, deportivo y también en el tema administrativo. Padres lo mismo, Boston lo mismo. O sea, vamos, los hechos hablan por sí solos. Un auténtico Hall of Famer como directivo en sus diferentes variantes. Forma parte del Red Sox Hall of Fame desde 2016 y del de los padres desde 2022. Pero sus dimensiones, porque reitero, Camden Yards, el parque de Baltimore, fue diseñado en base a un sueño del propio Luquino. El hecho de que fuera un parque asimétrico con personalidad del viejo béisbol, pero con todas las facilidades del mundo moderno. Llega a San Diego y él fue el primero en decir downtown, el Gaslamport, el estadio tiene que estar ahí. Con una visión increíble, la verdad. Y yo te reitero, yo sé que los padres del 69, desde que llegaron, son de la región Tijuana-San Diego y son los padres de Tijuana y así lo veían y así lo ven los nativos tijuanenses. Pero la realidad es que más allá de que cruzaras la frontera y que fueras a ver al equipo de Grandes Ligas de la ciudad de a un lado, eran los padres de San Diego. Cuando Luquino y Morse estuvieron en el equipo, realmente fueron Tijuana-San Diego. O sea, fueron ellos, esa directiva anual, abrazó a Tijuana, le dio su lugar. Omar, podías comprar los boletos en Tijuana, podías ir a Plaza Ríos, subirte al camión que te llevaba a la puerta del estadio, no tenías que cruzar la frontera en tu carro o irte en el troli. De aquí ibas y venías, te traían a tu casa, te comprabas los boletos en casa, aquí, la mercancía de primera mano. O sea, muchas cosas. Impresionante, impresionante. Muchas cosas que no había, Anuar. O sea, eran los padres de San Diego, sí, de corazón. Pero en ese tiempo sí fueron los padres de San Diego y Tijuana, porque Luquino logró eso, esa familiaridad. Y a mí no me van a platicar porque yo trabajé, gracias a Dios, en esa época, muy cerca con la organización. Y nunca se me va a olvidar las famosas caravanas de los padres. Yo lo hacía cada sábado en la mañana, en donde íbamos a diferentes centros comerciales o lugares para la comunidad latina. O sea, no estaban pensando en, vamos a ir a los lugares donde hay gabachos. No, no, ellos, este programa de la caravana de los padres era para la gente hispanoparlante. Y les llevaban, sí, a los peloteros latinos, pero también les llevaban, de repente aparecían los peloteros totototes. Me llegó a hacer, me llegó a tocar hacer caravanas con Tony Wynn, con Steve Finley, con Ken Caminiti, con Chris Gómez. O sea, anduvimos para arriba y para abajo muchas, muchas veces en el Tigre Market y en tal lugar de Chula Vista y en tal escuela de San Isidro. O sea, de verdad existía esa situación de pensar en el hispanoparlante, más allá de la cuestión del negocio, de acercar al equipo, de hacer que no todo fuera soccer o box o lucha libre, que realmente abrazaran al equipo de béisbol. Y todo eso estaba dentro de la mentalidad de Loquino, que hoy reiteramos, perdió la vida. Ya tenía largo tiempo peleando contra el cáncer, finalmente no lo pudo vencer. Pero sí, sí es un personaje larger than life. Yo sí quisiera pensar en otro directivo anual que tuviera que ver en la construcción de dos estadios bandera de Major League Béisbol. Sí, 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 Carlos. O sea, porque exactamente, en ese rol, o sea, es difícil. No se me viene a la mente alguien con este récord de éxito en ese aspecto administrativo, deportivo, Orioles, padres, Red Sox. No sé, o sea, si por ejemplo piensas en el gran boss, George Steinbrenner, por eso, pero él era el dueño. Él era el dueño. O sea, y eso es otro aspecto, por decirlo de alguna manera. Puedes pensar en varios GMs, ¿no? GMs excelentes de béisbol, pero que tengas al tope de la mente a una especie de presidente o en este rol, insisto, vamos a llamarlo administrativo, pues, ¿no? Que tenga un récord de este tipo es... O sea, porque no nada más fue conseguir el parque, ¿no, Carlos? Sino Orioles en esa época tuvo varias campañas muy buenas con excelentes equipos. No fueron campeones, pero fueron equipos muy, muy competitivos. Le pasó a los padres. Se aprovechó de alguna manera... Curioso, de alguna manera, el impulso de ese equipo, Carlos, de hacer al equipo competitivo, no, 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 más bien, muy, muy altamente competitivo, fue fundamental para poder conseguir el logro del parque, ¿no? O sea, fue otra faceta, diferente a la de Baltimore. Y obviamente lo de Boston era otra dinámica completamente diferente. Costa Este, una organización con dinero, con nuevos dueños, sí, pero que no había ganado en 100 años. O sea, en fin, en fin, es un récord increíble el que tiene Larry Luquino y merece todo el reconocimiento. Oye, Anuar, y no nomás eso, ¿no? Porque motivado y espoloneado por el éxito de los padres que consiguieron su estadio. Oye, en una ciudad en donde nada es posible. Sí, eso es triple. O sea, exacto. Sí, Carlos, o sea, ya, considerando el ejemplo de los Chaves que tuvieron que se fueron, este, el hecho de que se haya... Y acuérdate, acuérdate que había una corriente de Grandes Ligas que no quería San Diego en Grandes Ligas. ¿No te acuerdas que se los había prometido a Washington? No. De hecho, si no hubiera estado él y su equipo de trabajo, Carlos, a lo mejor no habría padres. Igual pienso. Y tendrías que estar reducido al Wave y a, pues, a los Aztecs y al, ¿qué? ¿Cómo se llama? Al Lacrosse y ese tipo de situaciones. Porque se necesitó esa inteligencia y ese liderazgo que encabezaba él y sus muy cercanos colaboradores para poder maniobrar en San Diego y haber logrado él hacer Peco Parque. Dice, fíjate, Víctor Baños, ¿no? Dice, fíjate, esta es otra, ¿no? Habla en esos tiempos, dice, finales de los noventas, principios de los dos miles, la profesión con baja de los Domingos Padres. Escucha esto, Anwar, me tocó camioncito desde Ensenada al estadio y boletos económicos. Dice, se armaba buen ambiente. ¿Desde Ensenada? Dice, dice Marco, saludos, Carlos y Anwar. Entonces, Larry va a Boston y también levantó a Boston. Sí. Sí, 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 fue fundamental en esa nueva reestructura de los Redskills encabezada por el señor Henry, que era el dueño nuevo, uno de los dueños principales, pero le dio la estructura. no nada más, lo hemos hablado mucho, señores, al billete solo a veces no alcanza. Si no tienes, organización, estructura, ¿no? En todos los aspectos. ¿Quién está en el aspecto deportivo? ¿Quién está en el administrativo? ¿No? Entonces, no nada más, todos los engranajes se fueron acomodando, que detonó en un Boston finalmente campeón, multicampeón, con un Fenway mejorado, este, en fin. Oye, si no más porque, porque había que respetar el legado histórico de Fenway, ¿no? Si por él hubiera sido, hubiera construido otro parque de pelota en Boston, ¿no? Bueno, pero también como muy inteligente que era, sabía que, pues, eso, eso no se toca, este, eso no se, Fenway no se toca, igual Wrigley, este, ahora sí que, te echas a la ciudad entera, ¿no? Si osas tocar ese, espacio sagrado, ¿no? Dice Abraham, Claro y lo que no parece el nombre de personaje de Goodfellas o de los Sopranos. Sí, sí. Pues hasta en eso tenía ese nombre perfecto y carismático, ¿no? Sí.